Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Vamos a ver la segunda parte de nuestro TP-Write Aquí tenemos, ¿cómo se llama? Yo les dije que les iba a investigar cómo se realizaba eso del NUM y el doble NUM Aquí tengo, encontré esta tabla con valores predefinidos Dice que el valor, ¿cómo se dice? Aquí por ejemplo del 0 a 255 es un byte con signo Un entero de 2 bytes con signos son de 0 a 265.535 Y aquí vienen abajo las limitaciones para el almacenamiento de números enteros en el tipo de dato NUM Si por ejemplo nos fijamos aquí, en el tipo de dato NUM nos dice que se puede meter este valor de aquí Vamos a hacer la prueba Y obviamente en el DUM se va a poder meter también Vamos a darle CTRL-C y vamos a hacer la prueba con este dato Vamos aquí a la parte de RAPID Vamos a colocar ese valor Vamos a, ahí está Y vamos a ponerle NUM Si es que no se puede nos va a marcar seguramente un error, aquí está Este, eso quiere decir que sí puede En el momento que nosotros realicemos Que este valor se ha leído Se va a poder realizar la lectura del valor Digamos en ABLE, prendemos aquí Y el valor es leído Vamos a ver qué pasa si aquí le ponemos 9000 388 Parece que es el que también puede Vamos a ver Y luego vamos a darle click Ah bueno, ahí ya ven Aquí está, digamos Ya lo hace exponencial porque no puede ¿Cómo se dice? No puede colocar estos valores Vamos a ver qué pasa con el DUM A ver si él sí lo puede realizar El doble NUM Vamos a aplicarlo Aplicar los cambios Y vamos a ver qué es lo que pasa Ya ven, este valor, el como se llama El DUM Es capaz de De realizar Toda la Que el valor pueda ser leído Aquí Si nos fijamos en la tabla de RAPID Nos dice Cuáles son las restricciones para este valor Por ejemplo, yo puedo meter Este valor de aquí Y todavía va a ser leído No sale ponerlo Es un entero de 8 bytes sin signo De aquí viene una tablita Este, aquí se puede envasar más o menos De hecho pueden buscarla La encontré como Instrucciones de RAPID Esta es la primera La primera búsqueda que sale Y puede ser muy útil Muchas gracias a la persona Que haya Este, hecho esa Esta tablita O al que haya resumido ese manual Este, vamos a Colocar este número Obviamente si yo lo pongo en NUM Este número Me lo va a hacer exponencial Vamos a hacer la prueba Aquí lo aplicamos Y vamos a darle play El número es exponencial Ya lo ven Aquí vamos a Hacer lo doble número Y el valor va a hacerse exponencial Aplicar Vamos a ver Aquí todavía el número se mantiene Si yo aquí lo pongo En vez de 400 y tanto Ponemos 55 El valor van a ver Que se va a volver Este, digamos Exponencial también Ahí está Y bueno Esa es la La idea Sobre el doble número Y el número A Esos son los valores Que admite Son valores muy Muy grandes ¿Verdad? No creí que fueran Tan enormes los valores Pero ahí está Entonces vamos a seguir viendo Que es lo que nos resta Aquí esto Te puede servir Para que tú Valores más o menos Que es lo que Si quieres que todos los números se vean O si quieres redondear Vamos a Poner Los que faltan Que son Orientación y posición Primero vamos con posición Posición Básicamente Por ejemplo En nuestro Robot Target Nosotros tenemos Digamos Diferentes partes Por ejemplo Esta es posición Esta vendría Haciendo orientación Esta vendría Haciendo la Configuración del robot Target Y esta vendría Haciendo lo que Nos maneja El eje externo Entonces si nosotros Quisiéramos leer Por ejemplo Digamos Un valor De posición Podríamos colocarlo aquí Obviamente no Ya cuando hagamos Un problema Más complejo Vamos a ver Cómo podemos Obtener los valores De posición De aquí O de otro O de otra Lo aplicamos Y ya cuando Cuando vemos El Cómo se dice Ya nos da Nuestro valor De Echamos a Ahí está Nos da Nuestro valor De posición Que tenemos En el robot Target Este Y en el de orientación Pues simplemente Hacemos lo siguiente Borramos este Bueno quiero que vean A ver Si yo pongo aquí Orient Que es el de orientación En ZXY Y me va a marcar Un error Bueno Orient Bueno vamos a borrarlo Lo voy a poner Orient No Vamos a ponerle Este guión Y aquí dice Orient Y si yo coloco Este valor De robot Target Van a ver Que me va a mandar Digo Que es la posición Me va a mandar un error Porque aquí quiere un valor De orientación Para Como se dice Para poder leerlo Lo eliminamos Y tomamos un valor De orientación Que en este caso Es este Cuando ustedes Hagan una programación Pues van a tener Que usar Van a poder usar Sus Sus valores Digamos que ustedes Ocupan Aquí aplicamos Y vamos a ver Como 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 está en el programa Vamos a darle Y Ahí está Esta es su orientación Si ven Pone valores De orientación Y bueno Eso es todo Por el TP-Write Espero que les haya servido Solamente recuerden Por ejemplo Esta variable Ya no la usamos Aquí en esta variable Pudiéramos haber Este Ya colocado Este valor En vez de poner esto Yo lo pude haber metido Aquí Vamos a ver Si se puede Vamos a ver Si hay un tipo De variable Que se llama Orientación Aparece que si Hay un tipo De variable Que se llama Orientación Aquí le ponemos A Y pues como ven Ya se ahorran Todo el show De poner todos Estos valores Ya no se lo ponen Aquí Y si lo aplican Pues obviamente Se va a ver Ahí en su En su Teachpenda Mandan a TPP to main Y luego le dan Play Bueno Play otra vez Y ahí se Se graba su valor Bueno Espero que les haya servido Estén atentos Vamos a ver La siguiente parte Para el siguiente video Vamos a ver Tip Read Vamos a aprender A leer valores Vamos a aprender A leer valores Y vamos a ir viendo Como podemos jugar Con esto Espero que Básicamente esto De las variables Y de las variables Pues básicamente Tú creas una variable Referenciada al tipo De dato que tú quieres Digamos guardar Dos puntos y guión O sea dos puntos y guión Para que asignes El valor de asignación Pase de aquí Hacia tu variable Digamos A Que en este caso Puede ser cualquier número Puedo ponerle que sea Z O X O Y O B O como se me pegue La gana Verdad Solamente es una variable Para Para guardar La información Para que no se te haga Tan complicado Inclusive aquí le puedes Poner un nombre Más específico Que se llame Variable Orientado 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 Y aquí abajo En vez de poner S Pones orientado Lo cargas Y ya Y bueno Eso sería todo Espero que les haya servido Bueno aquí lo No te escribí más Orientado Y lo cargan Y ya Sería todo Bueno eso es todo Espero que les haya servido Muchas gracias por el video Y ya